En 2023 escribieron muchas historias, nos hemos dado a la tarea en Canal 13 de hacer un resumen, de hacer una compilación de todo lo importante sucedido en 2023 precisamente. Así es que con este resumen informativo del año nos vemos de 9 a 10.30 toda esta información importante y de la cual usted fue partícipe. ¡Gracias!